Pasando el pronóstico extendido, les contamos que el jueves arrancará ya con condiciones de tiempo inestable, con probabilidad de precipitaciones, no se descartan algunas tormentas en forma aisladas, durante gran parte del día se mantendrán estas probabilidades, tanto de lluvia como de tormentas. 15 grados de mínima, 25 grados de máxima, viernes que arrancará con lluvias y tormentas, aquí es donde esperamos los mayores acumulados de lluvia en horas de la mañana y a partir de la tarde mejoran las condiciones de tiempo, pero de forma temporaria. 14 grados de mínima, 22 grados de máxima, el sábado arrancará con buenas condiciones de tiempo, pero a partir de la tarde vuelven nuevamente las chances de precipitaciones, tarde-noche que se darán con chances de lluvias, 11 grados de mínima, 24 grados de máxima. Como se ve, la característica se sigue manteniendo del tiempo desde tiempo inestable durante los próximos días y también ya afecta el fin de semana. Recordamos que ayer hablamos de un buen fin de semana, bueno, le contamos que solamente se darían chances de precipitaciones durante el día sábado. Hacia el día domingo mejorarían las condiciones de tiempo, pero nuevamente ascenso de temperatura, una máxima que se estimaría ya en los 26 grados. Gracias. Gracias. Gracias.